¡Ey, ey, ey, ey! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parezco un locutor de radio. ¡Ey, ey, ey, ey! Estáis en la sintonía de radio Cincinnati. No, 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 que es broma, que tenemos unboxing, tenemos unboxing, 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 unboxing relojero. ¿De dónde? Pues como no podía ser de otra manera, bueno, sí, sí que puede ser de otra manera porque han venido relojes de muchas marcas, ¿no? Me voy a pegar aquí el moco pero nos vamos... ¿con qué nos vamos? Pues con la marca SKMail. Esta marquita de relojes, así tipo currelas, tipo currantes, una marquita de relojes que sale, pues, muy bien. La verdad es que nos está saliendo muy, muy bien. De hecho, fijaos, o sea, yo es que este es otro SKMail. Bueno, este tengo yo un vídeo tirándolo contra una pared. Varias veces que hay gente que me ha dicho, Tony, hay formas, hay formas mejores de tirar un tabique, ¿eh? O sea, para que... Y ojo, y os digo una cosa, es que yo estos relojes llegan al fin de semana y me los sigo poniendo. La verdad es que me los sigo poniendo y me están dando muy buenos resultados. A ver, tema de agua. Pues la verdad es que con el tema de agua, alguna vez, aquello con las prisas, me he metido con alguno en la ducha y no ha pasado nada. Pero yo no soy de... No soy de mojar los relojes, ¿eh? No soy de mojarlos. Pero en principio, hay gente que los ha metido en el agua del mar, los ha metido, bueno, a saber... Bueno, les ha dado una traya increíble. Bueno, pues os voy a presentar otro modelo que a mí me ha gustado mucho, que es el S-Kamei, el 1222, el 1222. Y este 1222, pues también tiene ese rollito, ese rollito Casio, ¿eh? Ese rollito Casio al puro estilo también G-Shock. Viene con su pequeño manual de instrucciones. En algunos pone el modelo y en otros no. Como, por ejemplo, puede ser este, que en este, pues no lo pone. Viene con su pequeño manual de instrucciones y la verdad es que viene... Ufff. Fijaos el blindaje que tiene aquí el amigo que no se le ven ni los tornillos de la tapa. Fijaos el blindaje que tiene aquí el amigo, ¿eh? Bueno, vamos a ir quitando... Quitamos protecciones. Ahí, perfecto. A ver si se viera por aquí el número. Yo creo que sí que se ve. El 1 no se ve mucho, pero los 312 sí. El 1 no ha quedado muy bien grabado. Pero los 312 sí. Es el 1222. 1, 2, 1222. Bueno, vamos a quitarle la etiqueta. Vamos a quitarle la etiquetita. Y a mí... No me han mandado realmente el que yo pedí. Porque este reloj está hecho... Tiene diferentes colores. Veis que tiene por aquí un motivo azul. Aquí otro. Bueno, pues digamos que este modelo pues lo hay en azul, verde, rojo, naranja, negro. Y yo me lo pedí en naranja. Porque es que en naranja era una chulada. Era precioso. Pero estaba agotado. Y entonces el vendedor me preguntó y me dijo Oye, está agotado. No queda en naranjas. Te lo mando en azul. Y le dije Pues venga, no te cortes. Amigo del país del sol naciente. No te cortes. Mándamelo en azul. Y el hombre la verdad es que se portó muy bien. Y me lo mandó en azul. Y lo mandó súper rápido. Ahí llegó muy rápido. Bueno, pues ya veis qué bien acabado está. Está fuerte. Esto, madre mía. Este es de aquellos que también lo tiras contra la pared y venga y pim y pam pim pam pim pam No, no, son duros. Son duros. Bueno, pues estamos ante un reloj que tiene, bueno, está hecho en varias piezas. El forro el forro creo que es de PU No, de... Sí, es de PU caja caja en plástico ABS la banda también en PU en poriuletano y se ve y se ve guapo, guapo. Vamos a ver a ver la luz. Anda, mira. Sí, en azul. En azul. ¿Veis? ¿Veis qué chulo? Vale, pues este luego los otros tenían uno tenía la luz roja el que tiene esto naranja se encendía en naranja o sea el tema luces hace también honor al color al color de estos pequeños detalles del reloj y me gusta me gusta es un un reloj que que me gusta me gusta como queda me gusta es bonito 50 metros sumergible a ver si somos capaces de ver el tipo de batería que lleva creo que es la 20-25 creo a ver si hiciera foco creo que sí que es la 20-25 bueno son baterías de estas de litio ya un poquito más grandes que te duran un chorretón de años si no si no utilizas mucho la luz LED ¿vale? bueno ¿y qué nos encontramos? pues nos encontramos cronómetro alarma esto es para ponerlo en hora y ya está como veis es muy sencillito no es no es dual time no tiene no tiene cronógrafo de cuenta regresiva es muy básico o sea es un cronógrafo alarma digital de de toda la vida y muy muy el muy al puro pues estilo estilo Casio muy bien reloj de currante más duro que una piedra bueno gente ya me diréis si os gusta vamos a ver qué tal qué tal nos queda puesto en muñeca porque además no es no es un reloj pequeño bueno lo bueno que tienen estos relojes es que aunque tengas la muñeca grande veis que aquí sobra o sea no os preocupéis que aunque tengáis la muñeca grande os vais a poder poner el reloj y me queda pues más o menos igual igual de grande que este aproximadamente me queda igual de grande que este sí sí es que es gordote también eso sí grandote y y os digo os digo enseguida os digo enseguida las las medidas pero bueno medidas a ver sumergible 50 metros grosor grosor del reloj 17 milímetros y tenemos pues diámetro del dial 53 milímetros ancho de correa 24 milímetros y longitud del extensible 26 centímetros 260 milímetros con lo cual si tenéis la muñeca grande os lo vais a poder poner sin ningún problema chicos vale su precio pues su precio su precio se quedó en 8 euros no sé si fueron 8 con 60 8 con 70 por ahí le fue la cosa me acuerdo que no no llegó ni a 9 euros y como es del estilo de los que de los que me molan pues dije para saca y para enseñarlo aquí a los compis por si tienen que estar pegando martillazos en los camiones que puedan llevar algo en la muñeca que no se les rompa y si se les rompe pues oye aquí habéis perdido 8 con 50 9 euros no vale la pena ni que me pongáis una mala reseña bueno amigos nos vemos como siempre aquí en el canal en el próximo vídeo que ya os aprovecho y os digo que este vídeo quedará alojado en la lista de reproducción relojes SK May hay una lista de reproducción exclusiva donde todos los vídeos que vais a encontrar son de esta marca de relojes no os la perdáis ni tampoco el resto de las listas del canal aprovechar suscribiros que es buen momento nos vemos como siempre aquí pues el canal de Tony Cordilla adiós chau